El estudio compara las experiencias de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia en la implementación del estándar del consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas. Estos países han regulado de manera muy distinta este estándar. Algunos tienen un alcance más general y otros más específicos, más sectorial. Unos regulan este derecho en la constitución política, otros solo en normas administrativas y una serie más de diferencias institucionales. Lo importante es que en todos los casos el estándar internacional, que es de consentimiento libre, previo e informado, ha sido regulado de manera débil, es decir, como un estándar de consulta previa a pueblos indígenas, en el cual el Estado solo tiene que preguntar a los pueblos indígenas su opinión respecto a proyectos, políticas, planes, leyes, pero no es necesario alcanzar su consentimiento. Otro tema importante es que los pueblos indígenas usan la oportunidad de llevar a cabo este proceso de consulta para poner en agenda demandas estructurales que tienen que ver con la salud, con la educación, con la pobreza o con políticas nacionales, como la política energética. Entonces la consulta previa es desbordada por estos problemas estructurales y esto obliga a repensar mecanismos institucionales más efectivos.